Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en esta ocasión es el comienzo oficial de la serie de Dragon Ball Xenoverse desde cero Y yo les había prometido que para hacerlo más interesante iba a elegir un personaje diferente al que ya tenía Porque yo tenía la raza Saiyajin y ya sé cómo se hacen los combos, ya sé las habilidades Y pues básicamente sé cómo se maneja el mono Entonces voy a agarrar uno diferente para ver si podemos complicarlo un poquito más porque se me haría injusto agarrar el mismo personaje Y comienza la cinemática del juego y vamos a quedarnos con la cinemática del juego Para eso voy a cerrar el hocico en partes porque no me puedo quedar callado No me voy a quedar callado, solamente en partes voy a cerrar el hocico Año 762 Y vamos contra Freezer Uh, vamos Trancazo 1, trancazo 2, bajamos Y... Levántate Freezer, levántate que no me gusta atacar a gente caída No me gusta atacar a gente caída Aunque tú no eres gente, pero me vale un cacahuate Levántate Eh, tenemos Impacto de meteoros, no sé qué sea eso Oh, es esto Muy bien Y cargo Kamehameha y tómala Freezer Qué bonito, qué bonito Vas Freezer, para allá Y así de fácil Acaba de sucumbir Freezer ante nuestro poder Freezer ha sucumbido a nuestro poder Y Bukukuni se inmuta Porque es bien poderoso Y le cortamos su colita a Freezer Le cortamos su colita a Freezer Así de sencillo Vámonos a la siguiente cinemática Más diamantitos Más malos El tarugo de Mr. Satan Lo mandan volando Y aparecemos frente a Cell Nuestro siguiente contrincante Es Cell Año 767 Vamos Y vas igual Para arriba Para abajo Bajamos En cuanto se levante Cargamos Kamehameha Y sacatelas Oye, no se me acabó el Ki Ah, es que estoy transformado en Super Saiyajin Por eso no se me acaba el Ki Mira, no se me acaba el Ki Tengo Ki limitado Completamente Eso es bueno Eso es bueno Que no se me pueda acabar el Ki Vamos Ahora para acá Uh, ah, se quitó Nada de eso Nada de eso Ah, pero por qué Que no se supone que tengo el podercito eso Para repeler Para repeler Para repeler Quién sabe qué estaba diciendo yo Vámonos Vamos, 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 vamos Y ¿Murió? Así de fácil murió el Cell Bueno Bueno Cero y van dos Cero y van dos El que sigue A ver quién sigue Cinemática por favor Gracias Gracias por la cinemática Eso no debería de pasar Ahí aparece Cell Aparece Majin Buu Gordito Majin Buu Flaquito Majin Buu Chaparrito ¿Dónde estás? Majin Buu Chaparrito Ahí está Majin Buu Chaparrito Y ahora nos vamos con el Majin Buu Chiquito Año 774 Oh, fase 3 Ahora somos fase 3 Y si antes no se me acababa el Ki Ahora menos, fíjate Ahora menos Ah, baboso Se atravesó en el Kamehameha Ya lo habías esquivado, Majin Buu ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas tarugadas? Antes no estabas tan verde Antes no estabas tan verde, Majin Buu Ah, ese sí lo esquivaste Pero este no, mira Me pregunto si Goku Podrá tener el almaceta de Goku No creo que se le pueda esquivar Para el almaceta de Goku A Goku Porque Obviamente es para su alumno No para él Vamos Y Majin Buu Acaba de sucumbir también Ante nuestro poder De Super Saiyajin fase 3 Ante nuestro poder De Super Saiyajin fase 3 Y se levantó Cosa que tampoco Debería pasar Tampoco debería pasar eso ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y se rompió un diamantito Perdón 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 Yo puse las voces en japonés Porque me gustan más en japonés Las voces Pero no sé si a ustedes les simpatice Las puedo cambiar a inglés Tampoco hay mucho problema con eso Tampoco hay mucho problema con eso Y Este es el intro A ver déjenme acomode el micrófono Este es el intro de Dragon Ball Que apareció al principio Así que me lo voy a brincar Porque no tiene nada que ver con la historia ¿No? No tiene nada que ver Poderoso guerrero Ahora muéstrate Ahora muéstrate Poderoso guerrero Y ahí voy Ahí voy Ah Aquí llega la parte interesante La parte interesante de este capítulo Que es decidir A quién vamos a utilizar Para completar la serie De Dragon Ball Zero Dijimos que el Saiyajin Ya queda descartado Queda descartado Así que nos queda El monstruo Que es el monstruo Majin Buu Defensa elevada Recuperación de resistencia lenta Bonificación de defensa Cuando la resistencia llega al máximo Las estadísticas difieren según el sexo Ok Terrícola Estadísticas de ataque y defensa equilibradas El ki se rellena automáticamente El ataque aumenta al llegar al máximo Eso me agrada Namekusein ¿Por qué no hay mujer? Ah, es que este se reproduce por huevos Ya no me acordaba que se reproducen por el hocico ¡Qué asco me das, Picoro! ¡Qué asco me das! Ataque bajo y salud elevada La resistencia se rellena con rapidez Los objetos son más efectivos que en otras razas La salud se regenera cuando está baja Eso de que la salud se regenera puede ser bueno Velocidad rápida Pero ataque bajo Paraliza al enemigo con ráfaga de esquí Bonificación de velocidad Cuando los PS están bajos Eso de ataque Velocidad rápida pero ataque bajo Puede ser una desventaja Así que voy a utilizar a A la raza de Freezer Que si mal no recuerdo Tiene un nombre Creo que se llaman Los demonios del hielo O algo así La raza de Freezer No me acuerdo muy bien Pero vamos a utilizarlos Porque al parecer son más complicados De utilizar por el hecho De que su poder de ataque es bajo Así que No me gusta el chaparrito Vamos a ponerlo alto Ehm Ni muy muy Ni tan tan Así Así estás bien Intermedio Intermedio Vamos a ponerle Vamos a crear ¿Saben qué? Vamos a hacerlo Que se parezca Al de la película De A la nueva Que va a salir Ah mira Tiene un piquito Con este Los cabezazos Si duelen Definitivamente Imagínate que te den un cabezazo Con ese pico No hombre Que barbaro Que barbaridad Vamos a ver Si podemos hacer Que se parezca A Mira este Se parecía a Cooler Que cooler Que cooler Que cooler Te ves Freezer Vamos a ver Si podemos hacer Que se parezca Al de la película Ya van como cuatro veces Que lo digo A la nueva película De Dragon Ball Que si ustedes ya Se enteraron de eso Pues creo que se llama La resurrección de Freezer O algo así Yo creo que con esos ojos Está bien Las pupilas A ver Pupilas número uno Esos son ojos de matón Ojos de Matón dos De matón tres Y de super matón Vamos a dejar estos Esos para que no se vea Tan malvado nuestro mono ¿Esto qué es? Ah la nariz No Creo que la nariz Que tiene está bien Vamos a la boca A la mandibu Ah ok Ah caray Esto no me acuerdo Cómo lo tiene Pero Creo que lo tiene A ver Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así Sin la cosita esa De la barbilla Y las orejas Mmm No sé cómo sean Creo que son así No me acuerdo Cómo eran las orejas De Freezer Creo que son estas Creo que son como estas A ver Tengo duda O son como estas O son como estas Pero creo que son como estas Vamos a dejarle estas A ver si Si queda Pero aquí lo más importante No es esto Sino el color Para que parezca Definitivamente Freezer Tono de la piel El tono de la piel Si mal no recuerdo En las imágenes que llegué a ver Es moradito Es moradito el Freezer Moradito así Y vámonos Al color de esto Que es Como que las patillas O no sé que sea eso Vamos a ponerlas Así Así Yo creo que con este Porque es como dorado El Freezer Mira naranja Se vería chido Color Epsilon Color Epsilon Pero no Dijimos que íbamos a hacerlo Como Freezer Que a fin de cuentas También se parece ¿No? Mmm Este o este Este vamos a poner Y nos vamos Este ¿Qué color es? Ah Es el color de la gema El color de la gema Mmm La gema No tengo bien claro Cómo es la gema Porque en algunos Se veía así la gema O así Y en otros se veía así Entonces vamos a poner esta Me agrada Cómo se ve con esta El color de Los ojos No sé de qué color Eran sus ojos Pero vamos a poner Solo algo así Como carmesí Traje Color parte superior Ah ok Ese Mmm No Del mismo color Se ve muy amarillo Con este Este está bien Vamos a ponerle este Y En la parte de abajo Obviamente El mismo color Que en la parte de arriba Color de las manos El color de las manos Pero eso es como El color de los guantes ¿No? Más bien Ahí está Mira Ahí está Del mismo color Este Supongo que será Como color de las uñas Así que vamos a ponerlo así Porque no se ve el color Entonces supongo que será El color Sí mira Es el color de las uñas Ahí se alcanza a ver la uña Ahí se alcanza a ver la uña A ver Levanta la uña Freezer Para que la vean Ahí está Mira Color de las uñas Sí Ese color está bien No Este No Ese está bien Sí Ese está bien Vamos a poner color de las piernas Color de las piernas Ah Color de los pies No es color de las piernas Bueno Que la verdad no entiendo Por qué tiene zapatitos Freezer Si debería Se supone que los Que los de la raza de Freezer Tienen patas en las manos En No Tienen manos en las patas No O sea Como si fueran changos No sé por qué Tiene zapatitos ahorita Pero 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 Yo creo que sí Lo podemos hacer lo más parecido Ya lo demás que se le podría cambiar Sería la armadura Porque Creo que esa no la tiene De la película Pero Hasta ahorita Creo que Podría parecerse un poquito A ver Cómo quedan las voces Ah Con Y No No A ver Vámonos a las de acá No No Esta Me gusta Y el nombre Obviamente Se va a llamar Epsilon Epsilon el monito Epsilon Freezer Epsilon Freezer se llama Vámonos Ya está El nombre La voz Y confirmar personaje ¿Qué estilo de lucha prefieres? Me gusta luchar cara a cara Me gusta Me gusta Quedaré atrás Ah no Dice Estoy leyendo lo de arriba Y luego lo de abajo Me quedaré atrás Y atacaré a distancia Esa dislexia Epsilon Esa dislexia Cerca o lejos Lo tengo equilibrado Pues Lo tengo equilibrado Pero Fíjense el mensaje Que aparece ahí Dice Empieza la partida Con habilidades Que se destaquen Por los golpes Empieza la partida Por habilidades Que se destaquen Por la ráfaga esquí Y empieza la partida Con un buen equilibrio Entre ráfaga esquí Y habilidades De golpe Voy a empezar Con la habilidad De cara a cara Esta vez Porque pues Decía en la descripción De la raza De la raza Del personaje Que su desventaja Es que sus ataques Son débiles Entonces Para tratar de equilibrar eso Para tratar de equilibrar eso Vamos a aumentarle El ataque cuerpo a cuerpo Que normalmente Es una de las cosas Que más sirven Al momento de destruirle La defensa A un personaje Y ya aparecimos ¿Dónde? ¿Dónde chihuahuas estoy? ¿Dónde chihuahuas estoy? Soy un Freezer Super Saiyajin Soy un Freezer Super Saiyajin ¿Quién me trajo? Y hay nanita ¿Qué onda mi Shenlongs? ¿Cómo que adiós Shenlongs Acabo de llegar? ¿Cómo que adiós? ¿Me acabas de traer Y ya me despides? ¿Así? ¿Tan fácil? ¿Tan fácil? Que falta de modales Que falta de modales Y Ahí viene el Trunks Ahí viene el Trunks Si tú quieres Si tú quieres Si eso quieres Trunks Dice condiciones de victoria Derrota Trunks Condiciones de derrota Ninguna O sea que no hay forma De que yo pierda Eso es lo que quiere decir Que no hay forma De que pierda Pero Pero Trataremos de hacer la misión Lo mejor que se pueda Esto ya me lo sé Así que me lo voy a brincar Vamos Vas De ida Vas de regreso Y aquí Listo Ahora Vamos otra vez Nuevamente Oh que la chistosa Dejen pelear a gusto Vas Lo agarro con la cola Y lo mando a volar Oh 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 Ah pero Me choca Que aparezcan los mensajes Que Que Esto que Déjame pelear a gusto Oh que chistosa Si no me sale el combo Va a ser tu culpa Oh que bien Choque de meteoros Mmm Choque de meteoros Superguardia Que o sea que No tengo ningún poder bueno Solo tengo estos No lanzo nada de ráfagas Bueno Bueno Pero nos echamos a A trunks Y No nos dio Absolutamente Absolutamente Ni un solo golpe Rango Z Claro Claro que si Subimos a nivel 2 Subimos a nivel 2 Así Rapidísimo Bien Después de todo Te eligió Un Shenlong Ok Dejenme acomodar el micrófono Mite no tori Que Me E E No I ... To To Es Up Time Contra Ch什麼 Der来 Sie Te Esta marijuana Muy bien Muy bien Vamos allá Creo que quería irte muy fuerte A ver, me estoy acomodando el micrófono Perdón si grité muy fuerte con eso Vamos allá, ahora sí Este es el campamento del tiempo de Toki Toki City También hay un sector industrial y puerto máquinas del tiempo Mi puerto máquina del tiempo Hay patrulleros del tiempo en todos lados Intenta hablar con ellos No me interesa, no me interesa En pocas palabras nos está diciendo el Trunks Que nos echemos un rol por allí Que nos echemos un rol por allí Así que vamos a echarnos un rol por allí Solamente tengo que ir a hablar con gente y ya A ver Aquí no se ve nadie con quien pueda hablar Allá hay uno Allá hay uno con algo rojo Vamos a hablar con él Vamos a hablar con él A ver qué dice Un patrullero del tiempo defiende el flujo temporal Y lo encausa en su lugar Estaremos pendientes de los villanos Que quieran distorsionar la historia Necesitamos poder para editar esas cosas Por eso entrenamos a menudo ¿Entrenan a menudo ustedes? Órale Entrenan a menudo Vámonos Vámonos de aquí Supongo que tengo que hablar con otro más de esos Bueno yo creo que necesito hablar con monos de esos Si no Trunks no nos va a decir absolutamente nada ¿Tú qué? Eres amarilla Te dio hepatitis Una mona con hepatitis Vámonos de aquí Ah Goma Ese no tiene nada que decirnos Porque si tuviera algo que decirnos Le aparecería un signo de interrogación Supongo en la parte de arriba Como ese mira Parcel Ah no Percel Percel Viajo por el tiempo para arreglar distorsiones en la historia Las distorsiones causan desastres Tú también deberías ser cuidadoso Ok Mira Casi estamos del mismo pelo cuate Ah no Estamos del mismo pelo Mira Pero él tiene algo Que le arrastra Mira ¿Quién sabe qué es eso? Vámonos de aquí Supongo que será difícil Encontrar ropa para Para nuestro personaje Eso es otra cosa que no sé Si Las misiones que te daban antes El super saiyajin Te lo seguirán dando Simple y sencillamente Ya no te lo dan Yo supongo que si te lo dan Pero no lo puedes utilizar Por el hecho de ser De ser de otra raza Diferente Aquí está IAS IAS Eres forastero Eres forastero ¿No serás el nuevo patrullero del tiempo? Debes ser fuerte para hacer el trabajo ¿Puedes hacer esto? ¿Puede hacer esto un mocoso? ¿Mocoso yo? Mírate Mírate niño Me llegas apenas a la cintura Y quieres Quieres ponerte a tú por tú Conmigo Nah, 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 nah Nadie se mete con Sansón A las cachetadas ¿Sabes? Nadie Nadie se mete con Sansón Vámonos de aquí ¿Por qué? Nos están discriminando Por ser altos y guapos Aquí hay otro Cloque A ver Cloque Oh, eres un guerrero Convocado por Shenlong Hay rumores que dicen Shenron dice Pero Shenron ¿Quién sabe cómo dice o cómo se pronuncie? Pero yo le digo Shenlong Hay rumores que dicen que perteneces a una élite especial No es lo que esperaba La gente no es siempre lo que parece También soy patrullero del tiempo Y por lo tanto Tu superior Si alguna vez necesitas algo Ven a verme Te enseñaré Que es ser un patrullero del tiempo Ajá Ajá Lo que tú digas fulano Lo que tú digas fulano Vámonos de aquí Porque hay puro presumido Y a Trunks ya le apareció el signo de interrogación Significa que ya podemos hablar con él Trunks ya me echó un rol Y todos me caen bien gordos Porque son bien presumidos Y bien agarrados Y bien malos Si estás aquí Quiere decir que quieres ayudar a la patrulla del tiempo La verdad yo no vine Me trajeron Contra mi voluntad Muchas gracias No me había preocupado Le pedí a Shenlong Que enviara a alguien fuerte Pues sí Pero ni siquiera me preguntó Que luchara conmigo Ven por aquí Ven por aquí Muy bien Yo te sigo Trunks Tú eres el patrón Tú eres el patrón El patrón Trunks El patrón Trunks Desde ahora serás conocido como el patrón Trunks Y ya estamos en el nido del tiempo Supongo que ya vamos a empezar la primera misión Este es el nido del tiempo Cuando él hable yo no leo Porque no sé si se escuche bien Muy bien pues vamos a ver cuál es la tarea Trunks Vamos a ver Me interesa esta chamba Sabes Y más si es bien pagada Más si es bien pagada Por ahí me hablaron de un Saiyajin Epsilon Que ganó millones Haciendo esta chamba Así que yo también quiero Esto es el final y el final El tiempo y el tiempo El tiempo y el tiempo Todo lo que he escrito Es todo No Primero vean esto Ok 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 Nos va a enseñar una movie en su tablet Nos va a poner el Netflix en su tablet El Trunks Para que veamos una película Macanco Sapo Macanco Sapo Macaco Macaco Y sapo El macaco y el sapo Mira Y le dio a Goku Y no le dio a Raditz Eso no debería pasar así No debería pasar así En absoluto Mataron a Goku Mataron a Picoro Y el pobrecito de Gohan Allí está tiradito Con su colita Con su colita El pobrecito de Gohan Eso no debería de pasar Así que supongo que va a ser Nuestra primera misión Que vamos a arreglar Si mal no recuerdo Muy bien Yo me encargo ¿Por qué soy mudo? No entiendo ¿Para qué me dijeron Que eligiera un tipo de voz? Si mi mono es mudo Nunca dice ni una sola palabra Solamente le hace Uh Au Yeah Uh Puros soniditos Puros soniditos Quejumbrosos hace Se le están partiendo a Goku Denle muchachos Denle con todo Denle Uh No Goku No lo haces Definitivamente tú no lo haces Les haré un favor Y los perdonaré Pero les con doble S ¿Se fijan? Les con doble S Si no lo viste Regresale al video Y vas a ver que dice Les con doble S Un aplauso Un aplauso por favor A los que hicieron Los subtítulos de este juego A los que lo subtitularon Aplauso grande Ja ja Ahí va el Gojancito Ya se enojó el Gojancito Dale Gojancito Dale su cabezazo Y Esquivó el cabezazo Que se supone Que no lo tenía que haber esquivado No tenía que haber esquivado Ese cabezazo ¿Qué hubo? Ya se la partieron al Gojancito Y así Sí, sí Goku Así es Se echaron al Gojancito Mira Ni la cola quedó Ah no Yo lo salvé Yo lo salvé Yo el Super Saiyajin Freezer El Freezer Bueno El Super Freezer No, a ese ni lo había visto Bueno Entre los tres muchachos Entre los tres Vamos a darle sus pataditas al Al ¿Cómo se llama? Al Raditz Vamos a darle sus pataditas entre los tres Invasión de la Tierra Guerrero Saiyan Raditz Derrota a Raditz Muy bien Hay que derrotarlo Nada más Eso es todo Lo que hay que hacer Esquivo Esquivo Y Vamos Ay ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tranquilo Raditz Me metiste un golpe Pero Pero Vas para arriba Y vas para abajo Oye Los combos Ni siquiera me había dado cuenta Pero los combos Se hacen igual Que los del Super Saiyan Que los del Super Saiyan Que los del Saiyan No tienen en realidad Mucha Mucha Diferencia Vamos 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 Esta mensada No le baja nada de sangre Creo que bajamos más sangre Pegándole cuerpo a cuerpo Que Ah pues es que Incrementamos la habilidad De cuerpo a cuerpo Así que ahorita Por lo pronto Nos convendría más Estarle dando así Cuerpo a cuerpo Porque Vas Eso No sé ni cómo lo hice Ah pues es que no tengo ráfagas Vas para arriba Y para abajo Perfecto Perfectote Murió Murió por la patria El Raditz Despejado Y Oh Rango Z Perfecto 426 De experiencia Eso Por lo menos Nos debe de subir Dos niveles Ah Solamente Nivel 3 Que tramposos Que tramposos Muchachos Que estás haciendo Suéltame Suéltame Goku Ya Pártesela Macaco Y Sapo Listo A los dos Así como tenía que pasar Perdóname Goku Que no te salvara Pero así tenía que pasar Tenías que morir tú Parece que se les ató Algo en la garganta Se les va a salir un gallo Se les va a salir un gallo Te lo mereces mono Así es Buena Picoro Buena Picoro Así es Ya me fui Yo me desaparecí Bueno Pues misión cumplida Misión cumplida Y Rango Z Eso es bueno Gracias Fue genial No parecía que era Tu primera vez Enviaste los cambios En la historia Evitaste los cambios En la historia Sin efectos secundarios Ah Dije que no iba a leer Cuando él hablara Perdón 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 Tu mirada de aceptación Es todo lo que necesito Trunks Es todo lo que necesito Muy bien Cuando esté listo Voy a hablar contigo Trunks Pero eso No será ahora Será en el siguiente episodio Porque Por el día de hoy Ya hemos cumplido Nuestra misión Ya puedes usar Todas las tiendas De la zona comercial Excelente Pues yo espero Que les haya gustado Este primer capítulo Este comienzo De serie De Dragon Ball Xenoverse Y que les haya parecido La idea De crear A este nuevo personaje Que sigue siendo Epsilon Pero con la forma Del freezer De la nueva película Así que Si les gustó No se olviden De dejar su like En la parte de abajo Créanme Que me ayuda muchísimo El que se tomen La molestia De dejar su like O de dejar un comentario Yo les agradecería También que me dejaran Sus consejos De que es lo que les gustaría Ir viendo Durante la serie Y también de lo que Les gustaría ir viendo En el canal Así que Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao